...tercero B, unido estandarte del tercero C, felices fiestas patrias, tercero B presente, contamos también con la presencia de la... ...nuestra querida escolta, la escolta oficial de la institución... ...303 años de vida institucional, fuertes palmas para la escolta de nuestro querido colegio, institución... ...del alto de Zonepa. ...ciencia, trabajo, cerca, que califica nuestra institución, cerebranos del corazón. Muy bien, también lo contamos, ¿cuál es? Se están haciendo presentes aquí en la celebración de nuestros vecinos tres años de vida independiente, fuertes palmas para los presentes en el evento inicial. Gracias cerca, los presentes del nivel primaria y secundaria. Y después de 203 años, celebramos concluir este aniversario patrio. Y muestra de ello es la participación de los estudiantes, maestros de institución educativa, 60, 70 veces del alto de Zonepa, que se han dado cita a este lugar para recordar este acontecimiento. Solo nos queda mantener esta ansiada libertad, con estudio, con trabajo, con paz, con amor, con perdón entre los peruanos. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vaya el día, belleza, pretencia! ¡Vaya mañana nuestros maestros y maestros se animan!